Música Ahora estamos más limpios, vamos a andar más antes de Kuchín, estábamos en agua, tucha, para bañar ahora. Cuando salimos de la chacra, bañamos. Estamos en el ámbito del distrito de Acora, son 32 proyectos los que se están desarrollando en este lugar, parte de estos dos son los que ya han culminado, pero en total sumamos alrededor de 90 millones de soles los que se están invirtiendo en estos 32 proyectos. Música Hoy día hemos participado de inspecciones técnicas a proyectos de agua y saneamiento, así como también la entrega a las comunidades de proyectos de agua y saneamiento, que constan de conexiones domiciliarias y unidades básicas de saneamiento, en las cuales más de 500 habitantes se ven beneficiados para que a partir de ahora los niños puedan tener mejores condiciones de vida. El agua les va a ayudar en su nutrición, les va a ayudar en su desarrollo de crecimiento y así como en todos los temas de higiene para que puedan tener una mejor calidad de vida. Música Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Perú, progreso para todos Música Música Música